Vamos a dar inicio ya a la conferencia del profesor Anaclet Pons. Aunque muchos lo hemos leído, es bastante conocido en nuestro medio, pues voy a recordar algunos rasgos de su perfil académico. Es catedrático de la Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, de cuyo departamento de Historia es actualmente director. Su trabajo, del cual dan cuenta numerosos artículos y libros, se ha centrado en tres campos especialmente, la historia social, la historiografía y la historia digital. Las primeras dos en colaboración continua con su colega Justo Serna Alonso. En cuanto a la historia social, es coautor de diversos volúmenes sobre la burguesía, pues desde la ciudad extensa hasta los triunfos del burgués, además de un número importante de artículos en revistas académicas publicadas, sobre todo en España y América Latina. Por lo que respecta a la historiografía, junto con Justo Serna ha publicado dos libros, cómo se escribe la microhistoria y la historia cultural, autores, obras y lugares. Varios artículos y capítulos de libros, además de reseña. En cuanto a lo tercero, sobre lo cual fue la presentación de ayer, Ponce es quizá el nombre más conocido en la historia digital iberoamericana, campo al cual se ha dedicado con mirada a crítica y activismo desde finales de los años 90. Su publicación monográfica más reciente es El desorden en digital, de 2013. Pero es constante su actividad en el blog Cleonauta y prolifica su contribución en la literatura académica iberoamericana en revistas, incluidas algunas colombianas. El profesor Ponce ha desarrollado además una amplia labor de difusión editorial, promoviendo y traduciendo distintos autores y obras, desde la biografía de Brodel, que escribiera Juliana Gemelli, hasta la reciente edición del volumen, que es La cultura popular de Antonio Gramsci. Con ustedes el profesor Ponce. Buenos días de nuevo. Gracias de nuevo por la presentación. Muy amable presentación. Lo primero es que quisiera hacer una especie de defensa de la historiografía, porque este es un campo bastante áspero, por lo general. De los historiadores se espera que analicemos el pasado en un tiempo o en un lugar, pero no es habitual que se esperen este tipo de reflexiones, más bien teóricas, sobre cómo se escribe la historia, cómo los historiadores escriben la historia. Y quiero defenderlo no solo porque creo que cualquier persona que pretenda ser historiador o cualquier historiador en activo ha de pensar qué hace, ha de ser consciente de qué hace. Es imposible que uno trabaje sin pensar su disciplina, aunque hay disciplinas donde se trabaja sin pensar en lo que significan. Yo creo que nosotros no podemos hacerlo. Hemos de aplicarnos a nosotros mismos lo que aplicamos a los sujetos que estudiamos. Pero no solo eso es relevante. Yo creo, además, que la historiografía, bien hecha, nos enseña cómo los historiadores estamos en contacto con el contexto que nos envuelve. Porque la historiografía forma parte de ese contexto. Cómo escribimos tiene que ver con cómo es nuestra sociedad. Y, a la vez, la manera en la que escribimos repercute sobre esa sociedad. Y voy a empezar con dos ejemplos. Uno tiene que ver con el campo que quizá hoy en día tiene mayor aceptación o adeptos, al menos hasta ahora, que es la historia global. La historia global no surge porque sí. Surge porque los historiadores, como la sociedad, es consciente que vive un proceso de globalización. Y en la medida que somos conscientes de que existe ese proceso, buscamos procesos globales en el pasado. Y cuando buscamos esos procesos globales en el pasado y los presentamos, y hay muchas etiquetas en este sentido, la sociedad misma enfatiza ese hecho de la globalización. Porque entonces ve un recorrido histórico en ese proceso. Y eso explica, por ejemplo, que en la última campaña electoral alemana, con el triunfo de la señora Merkel, ella decide que necesita consultar con algunos expertos sobre estas cuestiones. ¿Y a quién cita? Cita a su despacho a un historiador, que es posiblemente el historiador global más famoso que tenemos ahora en el mundo y del que se acaba de traducir en castellano una de sus obras magnas. Quiero decir que existe una especie de retroalimentación entre lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y la sociedad en la que nos movemos. Eso mismo, y aquí en el término de historia global es muy amplio, incluso hay una parte, un aspecto cultural muy importante, es el que cultivan los que, lo que diríamos los historiadores, que cultivan la historia conectada, cruzada, tipo Natalie Zemond Davis, por ejemplo, Serge Lushinsky para América Latina, etc. Pero eso también lo podemos ver en el terreno de la cultura. Y yo voy a empezar con un ejemplo que viene de 2013, o sea, no es un ejemplo alejado en el tiempo, y sucede en Turquía. En Turquía, como supongo que sabrán, existe un pueblo, el pueblo kurdo, que vive a caballo entre Turquía, Siria, Irán, Irak. Y al frente de este pueblo kurdo existe un partido, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, un partido de orientación marxista, cuyo líder es Abdullah O'Kalan, que lleva mucho tiempo encerrado, ahora mismo está en aislamiento, en una celda, en una isla. Pero hubo un momento, no el actual, donde las conversaciones entre los kurdos y el gobierno de Ankara se han roto completamente porque el gobierno conservador así lo decidió, pero hubo un momento en que había conversaciones de paz. Y cuando empezaron estas conversaciones de paz, Abdullah O'Kalan hizo una declaración pública. Yo lo puse esto en mi blog y titulé «Muchos estadounidenses encuentran a Jesús en la cárcel». Abdullah O'Kalan encontró a Benedict Anderson. Sus declaraciones sobre qué es la nación kurda son declaraciones que tienen que ver con el concepto de nación imaginada de Benedict Anderson. Él dice «Darme cuenta de que era un positivista dogmático estuvo ciertamente conectado con mi aislamiento. Estando aislado, tomé el concepto de modernidad alternativa, según el cual las estructuras nacionales pueden tener muchos modelos diferentes. En particular, fue muy importante para mí la superación del modelo de Estado-Nación. Durante mucho tiempo, este concepto fue para mí un principio marxista-leninista-stalinista. En esencia, tenía la calidad de un dogma inmutable, dado que el socialismo real no había superado el modelo de Estado-Nación, lo veía como una necesidad básica. Cuando decías «nación», eso tenía que ser absolutamente un Estado. Si los kurdos eran una nación, sin duda necesitaban un Estado. Sin embargo, a medida que las condiciones sociales se intensificaban, a medida que comprendí que las naciones en sí eran una de las realidades más carentes de sentido, conformados bajo la influencia del capitalismo, y a medida que entendí que el modelo de Estado-Nación era una jaula de hierro, me di cuenta de que la libertad de la comunidad eran conceptos más importantes. Ahí, en su lectura, había una lectura de la comunidad imaginada de Benedict Anderson. Es decir, que lo que nosotros hacemos, la cultura, si tratamos la cultura, es porque, si la cultura emergió en un determinado momento como un aspecto central, fue porque en la sociedad los aspectos culturales estaban ahí, y se podían ver en esto, o se podían ver en los textos sobre el choque de civilizaciones de Hattington, y en muchas otras cosas. Y, a su vez, los historiadores, al hablar en estos términos, influían sobre la sociedad. ¿Por qué la cultura tardó tanto en emerger como elemento, no diré autónomo, que no es un elemento autónomo, pero sí un elemento que adquirió protagonismo? Pues porque la cultura siempre ha sido, y eso se puede ver, aunque no voy a tener tiempo de desgranarlo, siempre ha sido un término jerárquico. Ya advierto que no voy a poder tratar todo lo que quería tratar y no voy a tratar lo que hay en mi libro de historia cultural, porque, como dije ayer, para eso ya está el libro, si alguien quiere ver lo que hay allí, puede ir, no voy a resumir, voy a decir otras cosas. Es un término jerárquico por varias razones, porque el significado de cultura siempre ha sido así, tradicionalmente. Cultura tenía el sentido de cultivar, cultivar las labores del campo, o cultivarse personalmente, cultivar el espíritu, o de culto religioso. Y, por tanto, cualquier significado de cultura implicaba su antónimo. Incultura, inculto, ignorante, iletrado, analfabeto, hasta el punto de que era imposible hablar de cultura campesina o cultura primitiva, porque la cultura era la alta cultura, las grandes formas. Esta es una tradición que no solo está arraigada incluso en el marxismo, sino que proviene de la ilustración. Los ilustrados franceses, que son los que dieron cuerpo al gran pensamiento occidental de los últimos siglos, no consideraban que los campesinos tuvieran cultura. Consideraban que su pensamiento estaba lleno de superstición y de fanatismo, y que su trabajo era educar, cultivar, pero era un proceso de arriba a abajo. Se despreciaba, por tanto, los otros tipos de cosas. Por tanto, el término cultura siempre ha tenido un sentido jerárquico y se refería a determinados estratos de la sociedad, incluso en el comportamiento, a las buenas maneras. Ser culto es tener buenas maneras, saber cómo comportarse. una persona que viene del campo y que entra en un salón no sabe comportarse. Es un inculto. No tiene buenas maneras. No sabe utilizar, no sabe cuál es el tenedor del pescado, por ejemplo. Puede comer con las manos. Eso es incultura, porque la cultura siempre ha tenido este sentido. Es verdad que la cultura se ha confundido muchas veces con otras cosas, con las que se ha asociado. Por ejemplo, con civilización. ahí, por ejemplo, en Francia el término civilización ha sido muy utilizado. Podemos recordar los trabajos de los grandes padres de la escuela de analistas y los títulos que ponían civilización y sociedad, etcétera, etcétera. Pero esta era también una categoría taxonómica. Una civilización era aquella que era compleja. Había sociedades que no eran civilizadas, que eran bárbaras. Los europeos no consideraban que los africanos tuvieran ninguna cultura ni que estuvieran civilizados. De hecho, eran incivilizados. Teníamos que culturizarlos, civilizarlos. Eso ha dificultado durante mucho tiempo y estoy reduciendo las cosas al mínimo, por tanto, ruego que comprendan que todo reduccionismo no entra en los detalles. Pero, bueno, esto ha dificultado por estas oposiciones de naturaleza-cultura, pueblo natural-pueblo oculto, pueblo primitivo-pueblo civilizado, esto ha dificultado que la cultura fuera estudiada si no era en sus estratos superiores, en las grandes manifestaciones culturales. bien, dicho eso, y esta es una primera presentación como pórtico, entraré en en el hecho de que desde los años 70, diría yo, y eso ha durado bastante, hoy en día es distinto, hemos vivido y en parte vivimos en el tiempo de la historia de la cultura. Dicho de manera simple, porque voy a abreviar al máximo, la historia social clásica, que es de dónde viene esta historia de la cultura o esta cultura como elemento protagonista, se basaba en una serie de supuestos teóricos que todos conocemos. El más básico de todos ellos es que las relaciones entre los seres humanos están regidas por un mecanismo más o menos autónomo en el sentido de que es independiente y que es externo a la voluntad o, digamos, a la acción intencional de las personas. Para designar esa entidad que está fuera de los individuos, que es, de algún modo, autónoma y objetiva, nosotros empleamos conceptos como sociedad, como estructura social o, simplemente, decimos lo social. Lo social es el marco en el que se mueve la acción intencional de los sujetos. Eso supuso un doble supuesto. El primero, que esos agrupamientos humanos constituyen entidades sui generis. Son un tipo particular de entidad que es distinto de la simple suma de personas. Es algo más. Y el segundo es que esa cosa externa tiene algún tipo de efecto causal sobre nuestras acciones, sobre lo que pensamos. Y, por tanto, de alguna manera, nosotros estamos determinados, de alguna manera, por la posición que ocupamos en la sociedad o en la estructura social. A partir de los años sesenta, y estoy, continúo resumiendo al máximo y pido disculpas por el reduccionismo, se empieza a ver que ese modelo presenta algunas anomalías, algunas insuficiencias. Y a partir de entonces empieza a evolucionar. Y esa evolución ha consistido en flexibilizar y en complicar esa determinación causal entre lo que es la estructura social y lo que es la esfera cultural, la esfera ideológica, la esfera política, o, por decirlo en términos más generales, entre esas condiciones sociales y la acción de los individuos, de los sujetos. Con lo cual, se produce, de este modo, una mayor autonomía, no es que sea autónoma, pero una mayor autonomía de la esfera cultural subjetiva y, por tanto, de la acción humana respecto de su base social, respecto del entorno social. Los sujetos, a partir de un determinado momento, ya no se ven como funciones pasivas de la estructura social, por supuesto, esto había tenido una influencia decisiva por parte de la sociología, la sociología era la que había abierto el camino, la que había presionado en este sentido, desde Durgem en adelante como mínimo, sino que los sujetos eran creadores activos, creadores de esas formas de conciencia que guían la práctica. Esa es la circunstancia que Edward Palmer Thompson, el gran referente de la historia social, de la historia marxista británica, quiso dar cuenta con su noción de producción individual de significado o su concepto de experiencia o a lo que Roger Sartier se refería cuando hablaba de representación. Lo que Thompson y otros muchos propusieron es que la práctica significativa de los sujetos depende no solo o no tanto de la posición social que uno ocupa cuanto de la manera o también de la manera en que esta posición social es aprendida, de la manera en que uno asume esa posición social. Por eso Thompson decía que la clase no es una esencia social, sino que es una entidad histórica que se constituye como tal una vez que los individuos a través de sus diversas prácticas las muchas prácticas que Thompson estudió adquieren conciencia de clase y esas prácticas pueden ser muy diversas. Es muy significativo y luego veremos de dónde surge esto pero es muy significativo que donde ellos busquen estas prácticas por ejemplo Thompson o Natalie Zemond Davis sean los carnavales son las encerradas es decir en manifestaciones culturales que impugnan el contexto social la posición social que la subvierten que la cuestionan y a través de ahí aprenden a través de esas prácticas concretas aprenden qué es lo que qué es lo que son y lo que hacen o bien en el Black Act las prácticas de entrar en el bosque y subvertir la legalidad y pues coger los recursos que consideran necesarios sea leña frutos etcétera por tanto se constituyen las clases se constituyen en la esfera subjetiva en esas prácticas y ahí es donde se sitúa esta nueva historia cultural que supone un desplazamiento teórico desde el ser social al ser percibido a la conciencia social la posición social pero esta posición social puede cristalizar o puede no cristalizar porque será a través de estas prácticas y de la vivencia que se da a través de estas prácticas como cristalice ese ser social y esto es una cosa dificultosa esta rehabilitación del papel histórico de la acción de lo que los ingleses llaman la agency que ellos pusieron como estandarte de la acción subjetiva y de esta especie de autonomía de la esfera cultural y política nunca se lleva por supuesto a cabo de una manera extrema de ningún caso se puede prescindir o negar la determinación social no podemos pensar que el campesino es un burgués es un campesino y está condicionado por su condición o es un proletario los agentes en todo caso tienen libertad para pensar y para actuar dentro de los límites de ese contexto social y actúan de maneras muy diversas como dice Roger Chartier las representaciones se proyectan en prácticas y de este modo construyen el mundo social pero a la vez esas representaciones incorporan las divisiones que existen en la sociedad como no puede ser de otro modo esto tiene distintas implicaciones metodológicas implica por un lado y esto es algo que quiero reforzar por un lado un tipo de análisis que es un análisis interpretativo menos explicativo más interpretativo que reordena las relaciones con la historia social para acabar dando lugar a esta especie de historia sociocultural porque la historia cultural es una historia sociocultural no es una historia que estudia la cultura como ente autónomo no es sociocultural por otro se aleja del concepto que hemos visto de cultura elitista la cultura no es la cultura de la clase dominante no es la ópera no es no son las sinfonías no son las grandes obras literarias la gente común también tiene cultura por tanto nos alejamos de esa cultura elitista en favor de una cultura entendida como la vida cotidiana de la gente común como la gente construye su cultura los objetos materiales de los que se rodea las maneras de percibir y imaginar el mundo un carnaval es cultura porque es una manera de percibir imaginar el mundo trastocarlo reordenarlo invertir los roles los sexos los géneros la familia todo las variedades culturales todas estas variedades culturales que son por tanto muy diversas la cultura ya no es lo que era es una cosa muy diversa adquiere por tanto una nueva dimensión frente a los aspectos más sociológicos económicos y se preocupa sobre todo por los significados las acciones simbólicas las representaciones las prácticas etcétera porque en todos estos elementos hay mucho de simbólico de representación y finalmente eso quiere decir y este es el origen de donde se nutre en buena parte de estos historiadores que empiezan con la cultura que esto tiene un tinte lógicamente antropológico es decir la historia empezó a cambiar su pareja de baile y dejó de lado a los sociólogos que tanto les habían presionado con que la historia era una sierva de la sociología etcétera para construir los hechos sociales y empezó a mirar a aquellos que habían estudiado la cultura los primeros que pudieron hablar de cultura primitiva fueron los antropólogos y eso era un oxímono hasta determinado momento cuando ellos dicen cultura primitiva el mundo se queda pasmado ¿cómo va a haber una cultura primitiva? si el mismo concepto de cultura implica evolución progreso complicación ese tinte antropológico nos devuelve a una disciplina experimental perdón una disciplina interpretativa no una experimental en busca de leyes como nos proponían los sociólogos sino una más interpretativa en búsqueda de significados significaciones etcétera y en último en último pero sin que sea realmente el menos importante esto significa como se puede ver en la mayor parte de estos textos un retorno del sujeto porque si lo que vamos a hablar es de acciones de la acción intencional de individuos pues retorno al sujeto pero no el sujeto clásico el sujeto de la historia gran historia política o de la biografía de los grandes hombres de los grandes señores no cualquier sujeto porque ese sujeto es producto de ese estudio del sentido de ese estudio de la acción simbólica de lo singular de la experiencia vivida y esa historia analítica y cuantitativa de estructuras y procesos sociales da paso a una historia más singular más narrativa más de pequeños grupos más de redes más de estrategias y ahí se sitúa el preámbulo de la clase obrera en Inglaterra de Anderson voy a rescatar la vida del tejedor no voy a hablar de la clase obrera británica voy a rescatar la humilde vida de unos y otros ahí se sitúa todos esos ensayos que en los años 60 70 está publicando Natalie Zemondevi sobre estas cuestiones antropológicas ella reconoce en sus últimas entrevistas el impacto que tuvo por ella la antropología ahí está el estudio de Carlos Gisburg a mediados de los 70 sobre una persona que no tiene en principio ninguna relevancia en el sentido histórico como es Menocchio ahí están esos estudios de Peter Burke sobre la cultura popular en Europa moderna ahí está el estudio de Martinger de Natalie Zemondevi el significado que eso tiene ahí están esos estudios de caso que hace Robert Darenton sobre la gran masacre de gatos copiando literalmente el modelo de Gert y la riña de gallos en Bali etcétera etcétera porque hay muchos más el trabajo de Jonathan Spence sobre Wu el famoso chino que traduce una cultura a otra que trae en Europa etcétera hay muchos casos en este sentido esta historia cultural sociocultural no es sólo una aportación digamos de un tema no es que aporte un tema el tema cultural no incorpora una perspectiva de análisis que al preocuparse de todos esos elementos que he citado prácticas representaciones etcétera y de cómo eso va construyendo una realidad pretende evitar propuestas teleológicas y coherentes de manera abstracta porque para el historiador es muy sencillo tener moldes no hay nada más sencillo que coger un molde y ponerlo y cuando las estructuras son fijas para mí es muy sencillo explicar este es un proletario este es un burgués este es un señor y se tiene que comportar de determinada manera no hay que evitar este tipo de construcciones no es tampoco una secuela no es una corriente exactamente no es una forma única de hacer historia hay muchas maneras distintas de hacer historia sociocultural hay autores muy diversos Robert de Antón no hace lo que hace Carlos Gisburg Carlos Gisburg no hace lo que hace Thompson Thompson no hace lo que hace de Natalie Zemondévis aunque hay relaciones entre ellos etcétera todos ellos tienen algo en común rescatan la cultura como marco de comprensión de una sociedad que construye símbolos construye representaciones todos ellos ofrecen una interpretación que va más allá de las categorías generales que habíamos asumido o que las releen las resitúan son por tanto diversas formas y hay diversas etiquetas hay gente que habla de historia cultural historia cultural historia de lo cotidiano microhistoria historia desde abajo todo responde a lo mismo y cada uno tiene sus características en suma la paradoja de los últimos decenios o al menos lo que produce una cierta desorientación entre los cultivadores de la historia social es el hecho de que a pesar de la enorme vitalidad que continúa teniendo la historia social muchas veces se ve como una especie de área en crisis casi como casi como que existiera un subcampo de la historia social que es la historia social en crisis ¿eh? y la razón de esta crisis es eso esa desorientación por haber sido desplazada un poco y todavía no saber si estoy en la historia social o estoy en la historia cultural yo creo que eso no es importante ¿eh? la historia es la misma ha ido evolucionando y ha ido incorporando otros elementos es verdad que hay tres yo diría que hay tres fases primero la historia social más clásica vinculado a la escuela de anal o al materialismo histórico como cogieron ustedes más ligada reductoramente descrita por mi parte a esa causalidad social en la cual las acciones de los sujetos están condicionadas o determinadas por la estructura la segunda evolución es esa historia sociocultural o nueva historia cultural como quieran denominar que aparece en los años 60 con Thompson Natalie Zemondavis etcétera con una mayor autonomía de la cultura con el estudio de manifestaciones distintas que tienen sus antecedentes eso no hay que dudarlo nada se construye ex novo sus antecedentes en anal por ejemplo están en Marblock eso es evidente y todos ellos le profesan una admiración sin par sin límites ¿eh? los reyes taumaturgos son digamos que el cuadro de cabecera que tienen ellos continuamente pero Marblock no es todo es solo un ejemplo y finalmente la nueva lo que se denominó la nueva historia social o postsocial etcétera etcétera definida también como historia discursiva que esto ya es otra cosa es otra cosa que pretendía romper el modelo dicotómico anterior introducir otras premisas teóricas que nos llevan que nos llevan a la autonomía y al papel decisivo del discurso y esto es otro canto sobre el que habría que dar otra conferencia y que tiene que ver también con otros con otros contextos sociales distintos hay uno fundamental que es el holocausto aunque no lo parezca ¿eh? de hecho si uno reflexiona un poco sobre los principales autores teóricos de estas corrientes verá como también han escrito sobre el holocausto y tiene que ver con la indecibilidad y con el hecho de que si el discurso no puede reflejar la realidad del holocausto entonces es porque el discurso es autónomo la realidad va por un lado el discurso va por otro esto también es muy reductor ¿eh? yo remito a Dominic Lacapra por ejemplo y a sus varios textos sobre estos asuntos yo creo que ahí se ve bastante bien no es exactamente esto no es exactamente el giro lingüístico o la historia intelectual que también está muy relacionada y que tiene que ver con otras cuestiones que tienen su origen en la escuela de Cambridge en Peter Larlett y luego Skinner y poco y antes con la filosofía del lenguaje los actos de habla son cuestiones bastante más complejas que yo aquí no voy a a explicar y entrar en ellas ¿por qué se produce todo esto en los años 60? pues para entenderlo hay que entender el contexto de los años 60 recordemos porque eso algunos lo hemos vivido aunque sea de pasada y si no lo hemos leído en los textos las confrontaciones que existen las confrontaciones sociales de los años 60 son confrontaciones sociales distintas a menos en Europa la lucha de clases ha apaciguado por razones que son conocidas durante la época gloriosa los años dorados y esa confrontación es generacional no es de lucha de clases es generacional es contracultural el antagonismo de esas generaciones consiste en trasladar la lucha de clases al ámbito familiar a los terrenos alejados de la estructura económica ¿dónde se va a trasladar la lucha? y de clases sería excesivo pero ¿dónde se va a trasladar? a terrenos como la estética como la moda como la música a las relaciones interpersonales a la familia etc. es decir la lucha de clases en el sentido clásico no tiene respuestas suficientes para una revolución en un capitalismo de consumo generalizado de aburguesamiento generalizado con una clase obrera que está afecta integrada que participa del sistema que tiene coche que tiene 30 días de vacaciones una segunda residencia y acceso a todos los productos de consumo electrodomésticos ocio todo lo que se quiera ese bienestar material de la clase media que se ha expandido en Europa a unos niveles desconocidos es una conquista que parece irrevocable así que los teóricos rebautizan a Marx sumirgiéndolo en las aguas de la cultura porque ya no podemos entender eso en los términos clásicos porque la lucha no es patrón no es el empresario contra el sindicato porque llegan acuerdos hay otro tipo de luchas y si no podemos ver las pintadas en el 68 en qué consisten no son las no son las luchas clásicas de los trabajadores es otro tipo de lucha en suma convencidos de que en el pasado porque ¿qué ocurre? que nosotros lo que vivimos lo que sentimos lo transportamos al análisis del pasado y convencidos de que también en el pasado debe haber algo más que persecución incesante de riqueza de estatus y de poder sentimos la necesidad de saber ¿qué es ese algo más? ¿hay algo más que riqueza que estatus y poder y qué es? pues ese algo más es lo que hay que descubrir y ese algo más pasa a ser la cultura aquí hay dos campos que son fundamentales para entender ese aspecto y que bordean la historia no son exactamente la historia sino que confluyen y que la historia asumirá de algún modo yo solo voy a mencionar porque es porque tienen un recorrido propio y sobrepasan el tiempo del que dispongo y me gustaría tratar algún aspecto final que tiene que ver también con con la narración que este es un aspecto que se va a incorporar también estos dos bloques que influirán en el contexto de los años 60 para que la cultura adquiera esta cierta autonomía tiene que ver uno con lo que denominamos lo que habitualmente se denomina los estudios culturales porque no hay que olvidar que Thompson forma parte del grupo de los estudios culturales nosotros tenemos una tendencia a a desubicarlo y ponerlo dentro del grupo del marxismo británico pero ¿quién es el referente del marxismo británico? Thompson no es Raymond Williams Raymond Williams es el referente para todos incluso para los historiadores hay una entrevista de Peter Burke que le preguntan y usted cuando estudiaba ¿cuáles eran sus referentes? era Thompson y dice no, no mi referente era Raymond Williams como en todos los historiadores de la época británica y Raymond Williams no es un historiador forma parte de un grupo y de un colectivo que tiene unas características generacionales muy homogéneas que están en los márgenes del sistema muchos de ellos provienen no en el caso de Thompson de las clases populares y están construyendo un discurso sobre la cultura eso surge como saben en Birmingham y tiene digamos surge en Birmingham porque nosotros estamos o somos dados a catalogar y decimos estudios culturales y esto tiene un origen Birmingham y un grupo estudios culturales pero esto tiene una larguísima tradición en Inglaterra que sería complejo de analizar y que tiene una serie de autores muy importantes entre los cuales destaca por ejemplo Matthew Arnold o Frank Raymond Lewis Lewis es el el que discutiría con Snow sobre las dos culturas que provocó tantísimo debate en su época sobre las ciencias y las humanidades etcétera y que estaban muy preocupados por el impacto que la industrialización estaba teniendo sobre el pueblo inglés por lo que nosotros diríamos el embrutecimiento del pueblo inglés y creyeron ver que la única solución para solucionar esa pérdida cultural del pueblo inglés era una inyección masiva de cultura pero ellos tenían una concepción de la cultura clásica lo que se llamarán los estudios ingleses que se introducen en las escuelas en Inglaterra en el periodo entreguerras tiene que ver con esto con introducir literatura en las escuelas para culturizar a ese pueblo de ahí provienen los canons nacionales de literatura y de ahí provienen los estudios literarios franceses ingleses españoles etcétera con las grandes figuras de la literatura el canon se construye en ese momento por estos motivos eso provoca una enorme discusión en Inglaterra y cambia gira completamente a partir de los años 50 cuando el primer director de este grupo de los estudios culturales que venía de esta tradición que se llama Richard Hogarth publica un libro en el año 57 que se llama La cultura obrera en la sociedad de masas Hogarth es un marxista Williams es un marxista Thompson es un marxista ellos lo que pretenden mostrar es que la cultura obrera resiste a través de distintas manifestaciones culturales y que no es algo que sea simplemente embrutecimiento sino que hay maneras de descodificar lo que les llega de arriba porque ellos lo que sí que sabían es que la cultura mediática la cultura de consumo estaba perjudicando a las viejas tradiciones culturales de la clase obrera la estaba destruyendo por eso esta gente se dedica a dar clases en los barrios y creerán luego la radical history review etcétera etcétera para que recuperen su cultura los talleres de historia se crean desde abajo para que ellos recuperen su cultura y está enraizado en este proyecto es para que ellos descodifiquen adecuadamente los mensajes que les llegan desde arriba es lo que luego explicará Humberto Eco y muchos otros cuando hable del superhombre de masas y todas estas cuestiones y en la senda de Richard Hogarth vendrá Raymond Williams y en la senda de Raymond Williams viene también en el conjunto Dorothy Thompson y Edward Palmer Thompson que son amigos íntimos todos ellos son amigos íntimos forman el mismo conjunto aunque tienen diferencias y hay amplios debates entre Thompson y Williams todos ellos participan de esta voluntad de rescatar la cultura obrera la cultura de base y de darle a la cultura este papel autónomo del que vengo que vengo señalando todos los estudios de buena parte de los estudios no solo de Raymond Williams que evidentemente tratan estas cuestiones sino de Thompson también desde William Morris los de los de Holbrun incluso Holbrun tiene su propia orientación es menos moderno por decirlo de alguna manera que Thompson y Williams pero también y bien esa es una una vía que influye enormemente sobre el marxismo británico el marxismo no el marxismo británico entendido como historia sino como el marxismo británico que además recordemos ha roto con Moscú han abandonado al partido comunista y han buscado formas alternativas de explicar esa realidad una de las formas que encontrarán va a ser el marxismo torodoxo uno de los referentes que encontrarán aunque lo leyeron muy mal y escasamente es Gramsci lo leyeron muy mal porque no estaba traducido y lo leían en las reseñas aunque luego se las den de que Gramsci 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 la verdad es que cuando lees lo que ellos dicen de Gramsci es que no han captado exactamente lo que Gramsci había dicho Gramsci que entendió mucho mejor lo que era la cultura desde el principio hay una anécdota en el contexto de la primera guerra mundial hay unos obreros turineses que se han puesto en huelga y el gobierno que necesita que la gente trabaje que no luchen envía a una compañía del ejército y decide enviar una compañía sarda para que no haya ningún tipo de relación con esos obreros turineses cuando llega la compañía sarda lo primero que hacen los compañeros de Gramsci del Partido Comunista es ir a visitarlos para convencerles de que aquellos son sus hermanos y les dicen les viene un papel y dicen aquellos son los señores y vosotros son los proletarios y tenemos que luchar y en cuanto Gramsci se entera y dice así no vamos a conseguir nada para un obrero sardo vosotros sois los señores no se puede utilizar ese lenguaje los obreros sardos no son ni siquiera obreros ellos no se consideran obreros ellos son pastores la mayoría por tanto cambiemos el lenguaje y sobre todo traduzcamos el manifiesto en sardo y que vaya alguien en sardo y que les hable porque si no ellos van a creer que el señorito porque ellos ven al obrero como un señorito como un señor esa comprensión de la importancia de la cultura eso no se tenía por eso Gramsci fue el descubrimiento que fue cuando llegó el momento que Gramsci por desgracia para el mundo anglosajón llegó muy tarde y el mundo francófono también porque llegó el Gramsci de la fábrica no el Gramsci preocupado por la cultura que le escribe a su madre dime que cantan dime si van a la procesión si continúan cantando determinadas canciones donde se ha visto un intelectual marxista preguntándole a su madre continuamente por cuáles son las tradiciones culturales bueno el otro campo que tiene mucho que ver también con Gramsci y con la con Italia aunque es otro camino es la antropología ahí por supuesto hay varios caminos en la antropología existía una antropología clásica más social pero la que acaba triunfando en los años 70 es la antropología de corte parzoniano que tiene un origen parzoniano que es la antropología simbólica la antropología cultural hay una culturomanía que encabeza Clifford Gers que se convierte en el astro rey en sus distintos estudios y se convierte en el astro rey porque él analiza la acción simbólica y porque es un beberiano y porque beber tiene más recursos que ofrecer en ese contexto cuando la cultura emerge como aspecto fundamental y las prácticas las mediaciones las cuestiones simbólicas todo eso está ahí y eso Natalice Mondewis en sus textos ella compartió además con Gerd universidad etcétera y es una cosa bastante paradójica porque es paradójico que los historiadores desharan escribir la historia de su nación o de su comunidad basándose en libros acerca de tribus africanas que es una cosa un poco rara porque Clifford se dedicaba a los balineses o a los marroquís pero ofrecía modelos interpretativos donde ese valor de lo cultural era más evidente y donde sobre todo había mecanismos para estudiar las fiestas rituales y este tipo de cuestiones y claro si uno lee La riña de gallos en Bali es que queda deslumbrado ¿cómo es capaz alguien de explicar a una sociedad a partir de una pelea de gallos? y claro entonces uno queda deslumbrado por eso entonces empiezan a tomarse una serie de préstamos el más exagerado de los cuales es el por supuesto de Robert Narenton que provocará también mucha polémica en fin Gertz como todos ustedes saben propone lo que él denomina la descripción densa y él por poner un término muy conocido el guiño el guiño del ojo dice bueno el guiño del ojo puede ser un tic físico pero hay una descripción densa posible porque ese guiño puede ser un guiño de complejidad puede ser un guiño de enamoramiento o de flipteo y ahí hay toda una descripción densa no hemos de quedarnos siempre en que es una cosa física puede que haya algo más y a partir de esa descripción densa se pueden desentrañar todas esas estructuras de significado y el pasado es un mundo del que hay que descifrar esas estructuras de significado hay que leer como un manuscrito extranjero borroso plagado de elipsis incoherencias enmiendas comentarios tendenciosos y además escrito no en la grafía sonora convencional sino a través de ejemplos de conducta porque lo que tenemos son conductas y eso es lo que hay que desentrañar además y con esto acabaré con la antropología porque esto tiene un camino enorme ya he dicho que había dos tradiciones nacionales la británica mucho más social que tiene su corolario chistoso en el libro que no se habrán leído de Nigel Barley antropólogo inocente y esta parte de la antropología norteamericana que es la que triunfará y que se impondrá en general bien y en última instancia ¿por qué triunfa esto? pues porque para el historiador que rechaza el carácter a veces impersonal y mecánico de una gran parte de la historia cuantitativa sobre todo la antropología cultural ofrece un camino distinto para escribir una historia desde abajo ¿qué es de lo que se trata? de lo que se trataba en la historia sociocultural escribir una historia desde abajo y para hacer esta historia desde abajo esta antropología ofrecía más recursos un camino libre de supuestos materialistas que no es que no se tuvieran que tener en consideración claro que sí pero es más respetuosa con la individualidad humana con la acción humana y a todo eso acumulenle ustedes los avances que están conectados de los campos de la semiología literatura teoría de la literatura interpretación de significados etcétera 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 de hecho me refiero mucho a ella porque para mí es una es la mejor historiadora que existe o mejor historiadora que existe que es Natalie Zemond Davis en su Martinger fue extremadamente criticado en Estados Unidos cuando apareció por sus tratos con la literatura con su uso por ejemplo de los de los recursos de Stephen Greenblatt en sus análisis de Shakespeare no sé si han leído a Stephen Greenblatt si no os recomiendo el giro que es una obra extraordinaria sobre el materialismo pues a ella se le criticó esto haber leído de la literatura y ejercer una cierta libertad interpretativa pues eso fue se pueden repasar los los debates de la época y voy a terminar uno de los aspectos centrales de esta historia sociocultural esta historia desde abajo es la incorporación del elemento narrativo casi como que va de sí pero hay también una voluntad de llegar a un público más amplio Gisburg decía dice siempre yo escribo como si pudiera llegar a un millón de lectores eso es una exageración desde luego él no escribe para llegar a un millón de lectores la mayor parte de las veces pero el hecho de planteárselo ya es significativo y el hecho de que esta historia social sociocultural británica estuviera en contacto con las calles populares hiciera talleres de historia con ellos hiciera una revista para ellos necesitó cambiar de vocabulario como Gramsci necesitó cambiar de vocabulario para hacerles entender a los campesinos sardos que no tenían que reprimir a los obreros industriales y aquí utilizaré para empezar que esto es muy breve lo que voy a decir las palabras unas palabras de Peter Gay un historiador cultural no de los más brillantes pero que tiene obras muy interesantes en el terreno del arte y en otros sobre todo su interpretación de la cultura burguesa en dos volúmenes muy interesante un historiador por otra parte muy particular porque es muy freudiano de hecho tiene un libro sobre Freud una biografía canónica que dice podemos interpretar la historia de la historia la historiografía por decirlo así de varias formas pero una provechosa es verla como un debate inconcluso entre los partidarios de la belleza con verdad y los defensores de la verdad sin belleza aquí por supuesto tendríamos un tercer actor que yo no quiero mencionar porque emborronaría no emborronaría pero complicaría más el asunto que es Hayden White que dejamos aparte pero bueno la belleza y la verdad no tendrían que ser incompatibles como tampoco la ciencia tiene por qué ser aburrida ni el arte tiene que ser inexacto la escritura necesita imaginación el prólogo que hizo Carlo Gisburg para la traducción de Martinguer al italiano era sobre esto sobre la imaginación histórica pruebas y posibilidades de la imaginación histórica imaginar no es inventar eso ya lo dijo hasta Vico uno de los primeros padres del modelo interpretativo sino reconocer que en esa reconstrucción del pasado hay un ejercicio de imaginación porque el pasado no existe ha desaparecido no está nunca en los documentos y pruebas que nos quedan hay más fuera que dentro por tanto hay que imaginar una y otra vez encontramos cuando queremos investigar un objeto vacíos y esos vacíos sólo se pueden intentar llenar de alguna manera con la imaginación por supuesto esa imaginación es alimentada por la teoría por la literatura por la experiencia por el contacto con otras disciplinas ya que mi presentador ha dicho que en un determinado momento yo estudié los grupos sociales la burguesía en particular uno de los ejercicios fundamentales fue leer lo que ellos leían que les aseguro que era vomitivo pero leer lo que ellos leían ver las casas donde ellos habitaban es un ejercicio de imaginación sólo tiene ese sentido yo luego eso no lo puedo traducir en palabras pero me imagino cuál era su mundo y hay muchas formas de historia y pocos historiadores y pocos historiadores por desgracia yo estoy entre ellos entre los que no no estoy entre los pocos que sí que escriben con belleza porque eso está al alcance de muy pocos y eso es algo que nos mortifica sí porque yo hablando con Garlo Guisbro le decía qué desgracia y creo que lo comenté con Estefanía qué desgracia para la profesión histórica si yo me hubiera encontrado con la demutación de Menocchio y qué suerte tuvo la profesión histórica de que te la encontraras tú lo cual nos genera un problema de decir bueno entonces de qué depende de qué depende nuestro conocimiento del pasado de que un buen historiador encuentre el documento porque si otro lo encontrara no sabemos lo que hubiera escrito la historia es por supuesto una disciplina híbrida combina procedimientos analíticos técnicos cualidades imaginativas estilísticas retóricas un texto de retórico malo o bueno pero retórico no es que cualquiera de nosotros no utilice la retórica lo que pasa es que la utiliza mal y por eso necesitamos leer novelas ¿por qué? porque ¿quién sabe escribir? los novelistas tú lees novelas para aprender a escribir aparte de otras razones también hay historiadores que escriben muy bien pero si yo quiero aprender a escribir de quien tengo que aprender es del novelista los historiadores examinamos por supuesto un pasado real no un pasado imaginado que utilicemos la imaginación no significa que examinemos un pasado imaginado eso de ninguna manera pero lo que hacemos conlleva una opción estética eso sin duda una opción estética o literaria que está presente en estos historiadores eso es lo reconocen tanto Robert Darrington como Natalie Diamond Davis como Carlos Gisburg porque esa opción estética ayuda a organizar la narración Carlos Gisburg dice a mí lo que me gusta es pensar en términos cinematográficos planos y escribir en función de términos cinematográficos si el plano largo el plano corto las secuencias eso es una opción estilística o me gusta seguir el modelo de Calvino Calvino era amigo de su familia eso es una opción estilística y eso no desdice el texto no lo empeora lo mejora organiza la narración ¿eh? ahora bien un libro de historia no se debe juzgar nunca solo en razón de sus méritos literarios porque no es un texto de ficción ocurre que cuando un libro de historia es bueno como los libros de historia cultural tienen un valor más allá de su contenido objetivo más allá de su contenido positivista puede que otros documentos cambien lo que allí se dice pero su valor permanece como permanece el Mediterráneo de Brodel al margen de lo que él diga pueda ser modificado posteriormente porque tiene unos valores y además de valores estéticos o una opción estética hay decisiones políticas sociales epistemológicas que yo aquí no he podido desgranar por supuesto si se dedican a las clases populares es por muchas razones que tienen que ver en el caso de Natalice Mondevis con su condición izquierdista con su persecución la suya y la de su marido con su condición de judía con su condición de mujer en el caso de Carlos Guis con el hecho de que sus padres fueran perseguidos en el caso de Thompson y compañía con el hecho de que provenían de las clases populares no podían entrar en la universidad en el caso de Robert en el hecho de que él era un periodista de sucesos de que trataba con los crímenes continuos en la calle hay opciones políticas personales sociales epistemológicas que reflejan las diversas creencias en lo que los historiadores hacemos en lo que pueden conocerse en lo que podemos conocer los relatos que hacemos sobre el pasado siempre estarán cambiando pero tenemos que intentar contar la historia de la manera más compleja y real que sea posible y para hacerlo complejo y real la cultura tiene que estar presente no sólo porque la cultura sea un elemento que ahora es importante para nosotros sino porque lo es en sí no podemos obviar la cultura y a través de esa incorporación la verdad la verdad digo en mayúsculas sobre el pasado es posible es posible florezca de algún modo alguna parte de esa verdad nunca será la verdad absoluta si alguien les dice que esta es la verdad absoluta única eso no es así en historia precisamente porque no hay verdades absolutas merece la pena luchar por descubrir aunque sea partes de esa verdad que nunca serán ficticias son partes de una verdad que nosotros intentamos reconstruir con estos u otros métodos porque y con esto termino esta no es la vía única ni exclusiva la historia cultural es una propuesta hay otras que son complementarias como la microhistoria no tiene por qué ser mejor que la microhistoria es complementaria hay cosas macro que están muy bien hechas y cosas micro que están muy mal hechas hay historia cultural que está muy bien hecha y historia cultural que está muy mal hecha y que es pues no tiene ningún significado bueno lo dejo aquí por si hay alguna pregunta bueno le agradecemos al profesor Pons su presentación se me había olvidado advertir que están grabando y que bueno eso es evidente y que va a estar después reproducido en el canal youtube del departamento por eso precisamente el micrófono para que quienes van a hacer tenemos un tiempo pues 40 minutos algo así para preguntas podemos hacer una primera ronda de comentarios preguntas Ricardo aquí profesor Pons muchas gracias mi nombre es Ricardo Rivadeneira yo quisiera ser muy concreto sobre una afirmación que nos hizo el profesor Peter Burke cuando estuvo acá en Colombia y es que él advertía una tendencia a enunciar la historia como sociocultural y él advierte que hay un giro de lo cultural social me gustaría escuchar pues escuchar un poco sobre su idea sobre los giros y sobre esa idea que él tiene gracias Alexis y después me pido yo la palabra a Alexis de Greco gracias yo quisiera hacer dos preguntas que sé que son preguntas gruesas o por lo menos complejas en su respuesta pero digamos es un poco para provocar la discusión una tiene que ver con las categorías sociológicas que has mencionado las clásicas digamos clase raza género en particular clase en la historiografía marxista desde distintos lados pero el que digamos yo conozco mejor la historia de la ciencia y la tecnología el el trabajo de Latour ha puesto en tensión estas categorías y las ha puesto en tensión entre otras cosas vinculado fuertemente justamente con las prácticas y con las prácticas culturales de alguna manera desestabilizando esas categorías es decir rompiendo con la idea de que la categoría explicativa puede ser o la clase o el género o la raza sino más bien entendiendo cualquiera de esas categorías como performance como recreación permanente en el proceso de controversia por ejemplo que es lo que además digamos como metodología ha explotado yo quisiera oír tu reacción frente a eso porque digamos que lo que hace la tur que hoy en día se ha convertido en un paradigma importante es que se nos desvanecen estas categorías como explicativas o como referentes digamos hasta llegar al punto de utilizar la metáfora de Thatcher por supuesto en otro sentido de que la sociedad no existe es decir que lo que existen son comunidades que se crean a lo largo de estas prácticas o a lo largo de estas controversias esa es una pregunta y la otra es sobre un poco atando lo que decías ayer digamos tu conferencia de ayer con la de hoy y es que has hablado sobre prácticas culturales y a mí me interesa mucho la preocupación que ha surgido desde la historiografía de la ciencia y la tecnología en particular la preocupación de que la historiografía por ejemplo la tecnología sigue manteniéndose ella misma dentro de un nicho autores como David Edgerton como Rosalind Williams han insistido en la importancia de que la historiografía de la tecnología ayude a entender la historia no que ayude a entender las máquinas sino ayude a entender la historia y sin embargo son dos campos que se hablan poco la historia de la tecnología con la historia en buena parte responsabilidad de los historiadores de la tecnología ¿dónde pones tú esa historiografía de la tecnología cuando tú estás interesado en esas prácticas culturales? ¿en dónde pones esa digamos esa práctica cultural si la queremos poner así de la tecnología? Bueno yo voy a hacer también dos preguntas una pues muy puntual me llama la atención la afirmación que hiciste de que los marxistas británicos o los historiadores por lo menos pues leyeron tardía y mal a Gramsci tengo de pronto la misma impresión pero quería como que ampliaras un poco esto en dos sentidos por un lado en su autobiografía Hobsbawm pues bueno no solamente habla de su temprana vinculación con los comunistas italianos y que en parte eso dio origen a rebeldes primitivos sino que él participa pues aparentemente muy temprano en jornadas gramchianas 59 60 y uno sabe que Hobsbawm era bastante políglota no sé si realmente hablaba el italiano por lo menos el español lo hablaba entonces posiblemente lo leyó ahora como él era el más ortodoxo de eso de pronto fue el que menos impacto tuvo de Gramsci y yo sí tengo la impresión de que en Thompson particularmente pues hay una distancia entre el Thompson de la formación histórica en donde Gramsci pues no aparece mucho a costumbres en común incluso en algunos capítulos de pronto una lectura limitada pero pues diría yo un poco más juiciosa del concepto de hegemonía etcétera entonces pues alguna gente dice que ya en costumbres en común la obra que Thompson publica pues bueno la última que él publica incluso también hay influencia fuerte de la lectura de los Grundice y en este caso concreto de Gramsci entonces pues no sé si nos pudieras ampliar un poco cuál es la la afirmación que hiciste y lo segundo también sobre sobre Thompson pues hay hay un aspecto como muy central a mi juicio en sus trabajos y es una mirada de la cultura como conflictiva es decir cuando tú dabas como las implicaciones a las consecuencias de esta nueva mirada sociocultural decías bueno ya no hay solamente una cultura élite o hay cultura popular etcétera pero hay un elemento que atraviesa mucho el trabajo de Thompson y es esta mirada de que las las culturas se van haciendo y rehaciendo en conflicto y aquella metáfora del campo de fuerza societal donde bueno pone el ejemplo de un imán y las limaduras que van yendo a un polo o a otro pero van fluctuando e incluso pues hace referencia a ese famoso artículo que Inglaterra siglo XVIII lucha de clases sin clases entonces la pregunta es en esta yo sé que es una un conjunto de corrientes no es una sola en esto que podemos llamar la historia sociocultural esa dimensión conflictiva de la cultura sigue vigente como la ve no sé sería algunas cosas son muchas cosas y no fáciles de de responder empezando por el principio y lamento tener que ser hacerlo en breve porque muchas de las cosas son hombres que debería recordar no las recuerdo tengo muy mala memoria pero bueno en el caso de de Peter Burke yo es un historiador que respeto como no puede ser de otra manera y que admiro pero yo creo que sus discusiones por ejemplo con Roger Chartier a propósito de si es más social o es más cultural a mí me parecen discusiones semánticas vamos que no tienen excesivo peso yo lo que sí considero en ese sentido que él ha hecho trabajos más significativos que Chartier porque Chartier es más analista o se acaba más analizar es más un historiador del libro de la lectura en cambio Peter Burke ha hecho más trabajo de campo que también se dedica a la lectura y al libro es algo que se me ha olvidado decir antes claro en la medida en que la historia cultural ha retornado al sujeto a la acción individual intencional etcétera la lectura y el libro han pasado a tener un papel fundamental incluso en Menocchio de Carro Guisbur es un lector pero bueno dejándolo ahí y lo que Peter Burke dice porque él no siempre dice lo mismo e incluso no siempre lo dice lo mismo no me refiero a que hace 20 años dijera una cosa y ahora la otra no sino que hoy dice una cosa y a lo mejor la semana que viene dice otra lo cual tiene todo el derecho a hacerlo porque es una persona con una formación muy amplia muy grande y con muchos saberes habla muchas lenguas pero bueno lo que él decía y yo creo que sí que tiene tiene razón entendiendo de dónde provienen sus quejas en su libro hibridismo cultural y en otros es que la historia cultural y es un poco lo que he querido decir yo antes también a veces ha caído en la simplonería historia del bikini historia del orgasmo historia del pene historia del cabello pues hombre ha habido cosas que han sido excesos entonces él dice la historia cultural ha tenido tanto éxito que ha llegado a un callejón sin salida porque se ha desvirtuado y él cree que la salida está en aquello que yo anunciaba al principio en ese tipo de historia social cultural cruzada como la que hace Grushinsky por ejemplo o la que hace Natalie Zemond Davis cuando está hablando del Surinam que son los últimos estudios que ha hecho o cuando está hablando de León al Africano y está conectando varias culturas pero culturas y sociedades porque cuando está hablando del Surinam está hablando del esclavismo y el esclavismo no es una cuestión solo cultural es una cuestión cultural es una cuestión económica es una relación social etcétera etcétera yo no veo que aquí haya más social o más cultural hay veces en que lo cultural digamos aflora más y hay veces en que aflora más lo social pero siempre en estos historiadores es una mixtura y hay muchos otros ejemplos este tipo de historia que hace Grushinsky o Natalie Zemond Davis u otros no tiene nada que ver por ejemplo con la que hace Storhamel la que hace Storhamel es más de tipo económico si uno lee su libro o la que hace Pomeranz es más una historia más de tipo eso de tipo económico o incluso político no tanto centrada en aspectos sociales y o la que hace por ejemplo Shanghái Subramanía no sé si si conocen esto es un historiador indio que ahora está en no sé si en California pues los contactos entre los emperadores mogoles de la India y los jesuitas él empieza uno de sus libros con un diálogo que tiene un jesuita y el emperador mongol sobre el fin del mundo y a partir de ese diálogo él va reconstruyendo las conexiones socioculturales que existen entre la India y Portugal entre dos civilizaciones complejas ambas pero distintas que no tienen nada que ver tiene otro libro sobre distintos viajeros y hay muchos libros sobre este tipo anglosajones y en fin de otro tipo hay uno sobre la familia Johnston ahora no recuerdo quién es el autor pero es una familia de viajeros donde se trata de ver cómo se cruzan culturas sociedades etcétera en cuanto a la historia de la tecnología y todas estas cuestiones yo no soy un experto en la historia de la sociología de la tecnología es verdad que sí que he leído muchas cosas clásicas sobre tecnología últimamente si yo sirvo como ejemplo yo creo que debemos trabajar más con la historia de la tecnología con la buena historia de la tecnología que la hay y mucha porque si no no podemos comprender los fenómenos como los actuales y precedentes y Bruno Latour es un autor que me interesa especialmente lo que pasa es que Latour es una especie de hepatador profesional él epata porque y además es el típico el típico intelectual francés que sabe que sabe y que sabe que le escuchan y impone a mí me interesa mucho por ejemplo todo lo que ha dicho sobre las máquinas el aura ese aura viajera y todo este tipo de cuestiones y hubo un congreso donde participaron él y Carlos Wiesburg por ejemplo que es sobre la reproducción de un cuadro que está sacado de Italia de una iglesia y este cuadro está en el Louvre y la discusión se produce en torno a cómo ver el cuadro porque el cuadro está sacado de su contexto y puesto en el Louvre y entonces el gobierno italiano creó una reproducción exacta 3D y la puso en la iglesia y tú no eres capaz de diferenciar y entonces hubo un congreso sobre esta cuestión que participó Latour Carlos Wiesburg y otros sobre cómo ver eso hoy en día cuál es más real el que está en el sitio donde fue propuesto antes de que los tropos napoleícos se lo llevaran o el que está en el Louvre en un contexto totalmente distinto a mí digo Latour me interesa aunque a veces es complicado de entender hay partes que sí y hay partes el libro Nunca fuimos modernos es una especie de otra de esas cabeceras que uno tiene que leerse aunque le cueste pero se las tiene que leer y luego en el caso de Gramsci pues esto tiene muchas lecturas por supuesto lo que ha señalado de Thompson tiene toda la razón las discusiones entre Thompson y Williams iban en ese sentido es decir la cultura es conflicto decía Thompson y Williams no lo tenía tan claro no es que no entendiera el conflicto pero para Thompson era fundamental entender la cultura de una manera conflictiva porque estaba ligado al conflicto social en cambio Williams que había leído más digamos se había dejado de llevar más por esta cuestión antropológica esta lectura antropológica de la cultura como una cosa más coherente por decirlo así pues le daba menos peso al conflicto por ejemplo sus estudios sobre el campo y la ciudad daban visiones más coherentes de la cultura campestre o la cultura ciudadana y Thompson no porque Thompson había analizado esos rituales esas cosas folclóricas esas cencerradas al charivari y estas cosas y había visto a los tenderos y eso le daba un sentido más competitivo en cuanto a Gramsci bueno Thomas Housman es el historiador británico el historiador marxista británico más marxista y menos marxista es que tiene las dos cosas es el que más mantiene la bandera pero es el menos marxista de todos en el fondo el menos marxista en el sentido heterodoxo del término eso se ve incluso en sus libros generales en sus en sus historias generales la era del imperio la era de la burguesía que son libros realmente buenos pero de un de un occidentalismo que es que huele es que es que no es no es asumible es que no es asumible que una persona como él no diera la palabra a otros y siempre pusiera el mismo el mismo faro en el frente yo creo que se pasó y creo que era se pasó en los libros aunque son buenos libros pero creo que se pasó un poco y yo no soy quien para censurar a Housman que vamos es un referente que sobrepasa a mí por lo menos yo al resto no sé por muchas cabezas y es verdad que él tenía conocimientos de Gramsci pero yo creo que las lecturas que se hicieron fueron sesgadas de hecho su libro sobre rebeldes primitivos es que ella lo dice todo rebeldes primitivos es que él tenía un sentido todavía clásico el milenarismo el primitivismo hombre esto no suena bien no suena bien primitivos o sea los ingleses son desarrollados y los italianos y los españoles son primitivos no esto ya sé que estoy reduciendo a Hope Run al máximo pero él no aplicó exactamente esas coordenadas culturales de Gramsci Gramsci nunca hubiera dicho eso Gramsci nunca hubiera dicho aquellos son primitivos de hecho ¿qué es lo que más le interesaba a él? la religión las cuestiones populares qué hacía el cura del pueblo esto es primitivismo en aquel sentido y sí que es verdad que ellos utilizaron los conceptos fundamentales de Gramsci porque se se difundieron pero es que hay que tener en cuenta que ni siquiera hoy en día Gramsci está totalmente traducido al inglés todavía no se ha terminado la traducción entonces ellos utilizaron el término de hegemonía y estos términos pero por ejemplo hay un término fundamental en Gramsci que se desarrolla en oposición a todos estos historiadores que es el término de clases subalternas porque no va no emerge por vía de los marxistas británicos emerge por vía de Guja y compañía que están en Sussex en los años 60 y están criticando la lectura que está haciendo Hope Run y compañía de la India y están diciendo mire usted usted me está diciendo a mí que yo si quiero explicar historia tengo que citarle a Thompson a Atleti de Montdavis tal y tal y tal y en cambio usted es capaz de escribir historia de la India y no haber leído ningún libro escrito en la India ni citar ningún escritor indio ni visitar ningún archivo indio y entonces yo voy a incorporar un elemento que proviene de Gramsci que se llama subalternidad porque aquí hay una doble condición nosotros somos subalternos en relación a la metrópoli y lo que voy a estudiar son las clases subalternas que es otra de las curiosidades históricas de Gramsci porque como sabéis como Gramsci estaba censurado no podía decir a todas horas proletariado o marxismo tenía que decir filosofía de la praxis o tenía que decir clases subalternas tenía que utilizar subterfugios que finalmente han resultado ser afortunados como es el caso de clases subalternas que no era que era algo que él encontró para explicar o dar cuenta de una realidad pero también para evitar la censura porque eso claro el censor veía clases subalternas ahora si veía proletariado sabía a lo que se refería en fin la cuestión de Gramsci y el triunfo de Gramsci se produce más por los estudios subalternos postcoloniales aunque ahí evidentemente el influjo mayor vendrá de Said pero ese influjo es posterior porque el libro de Said el orientalismo es posterior y también ve de Gramsci pero yo creo que Gramsci no ha sido ha sido más citado que leído diría yo pero bueno eso es un criterio luego también le pasa lo mismo que a los grandes autores que han escrito grandes obras o sea ¿cuánta gente cita Marx y no la ha leído? ¿cuánta gente cita el Capital y no la ha leído? muchísima Gramsci no es un autor fácil de leer porque bien sean los cuadernos cronológicos o en los temáticos pues no hay un hilo tú vas saltando de una cosa a otra y aquello muchas veces te cansa o te desorienta porque está hablando del teatro de no sé qué que tú no sabes ni lo que es o de la procesión de no sé cuántos y de repente cambia y está hablando del coche que no es fácil de leer sí ya pues sí habría unas dos tres intervenciones paolo no sé para complementar la una anécdota sobre subalterno ahorita que tuvimos una conversación en videoconferencia aquí en la universidad con carlo ginsburg contaba justamente como un historiador de la india cuando fue a la india le preguntaba usted es italiano que es subalterno de dónde viene ese término y él explicaba eso de la censura y del hecho que granchi escoge el término subalterno porque es un término militar te pasa la censura porque es un término militar lo de subalterno es muy claro para para los los carceleros que lo estaban controlando muchísimas gracias por esa vertiginosa cabalcada en la historia cultural muy convencedora muy sugestiva yo escuchándote estaba pensando a otro debate que hemos tenido bastante aquí en la universidad en estos últimos años que es sobre los derechos culturales y lo interesante de los derechos culturales es justamente que son dos términos que se cortocircuitan un poquito el uno al otro o sea los derechos culturales más allá de ser pensado como derechos humanos de tercera o cuarta generación lo que es interesante es que sacuden el edificio napoleónico del derecho así como lo heredamos en los países latinos porque toda construcción napoleónica estaba construida sobre evacuar la religión evacuar la cultura evacuar eso para dar fuerza y sentido a esa idea abstracta de ciudadano la inserción de lo cultural que en el caso colombiano es muy fuerte con la constitución del 91 pone los derechos a partir de la cultura de la etnia de la participación digamos a grupos o a experiencias culturales prácticas culturales específicas ¿por qué cuento eso? porque tengo la sensación que dentro del debate sobre historia cultural hay mucho de eso es decir historia cultural estamos de acuerdo no es un subcampo sino que sacude toda la historiografía de alguna manera porque la historiografía hasta cierto momento había sido construida justamente tratando de buscar los mecanismos siguiendo a los físicos y a los sociólogos tratando de buscar los mecanismos profundos de las sociedades entonces había que evacuar supersticiones religiosas pertenencias culturales y étnicas y eso vuelve juega de una manera muy fuerte entonces me pregunto y en los últimos tiempos pues tú lo contaste muy bien y la erupción de la agencia del sujeto o yo diría de la subjetividad para nombrar a Foucault que de pronto ha quedado un poco al margen pero tiene un papel central es decir no tanto el sujeto que hace prácticas sino las prácticas que construyen subjetividades eso creo que es uno de los corazones de la historia cultural hoy en día creo que eso ha pasado a otro umbral se habla de emotional turn de giro emocional y tal pero es la irrupción a través de las emociones de los sentimientos de los afectos no solo como materia de estudio sino que explicitando el lugar de producción el lugar de enunciación de los historiadores mismos entonces me gustaría si complementaras un poquito a eso y como te sientes tú frente a esa nueva irrupción de lo emocional y de las narrativas porque eso hay un cambio de narrativa de narración muy fuerte Estefanía hay un tópico en su exposición sobre ir al pasado como una como el oficio del historiador ir al pasado cómo ir al pasado en lo que se llama historia social y la relación que usted planteaba en cómo comprender la historia social sin superar ciertas visiones del materialismo cómo es cómo es esa crítica al materialismo qué impide ir al pasado bien gracias Luis Edardo Estefanía Muchas gracias sobre la sobre la lucha de clase como tanto tema para la historia como forma de comprender el pasado el el libro de Piquetí sobre el capitalismo me parece que ha introducido una y su rápida traducción a varios idiomas y su impacto en general en las ciencias sociales me parece que está moviendo de nuevo la indagación sobre la y la curiosidad y la otra manera de interpretar lo que ha sido un poco el destino de la lucha de clase por lo menos en la historia contemporánea me da curiosidad saber qué opinas sobre el impacto de Piquetí y ese tema Sí bueno está un poco relacio ¿había alguna más? No ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No una última no sé si hay si hay tiempo pero si tú pudieras indicarnos así fuera muy brevemente todo este mapa que tú nos has expuesto de desarrollo en el caso de la historiografía española qué desarrollos hay si nos pudieras nombrar no sé las obras relevantes los autores relevantes seguimos con mucho interés pues la revista de historia social donde se han hecho balance a propósito de la historia cultural pero de nuevo el mapa es más internacional y no nos habla mucho del contexto de la historiografía española bueno en cuanto a dejando aparte esta última pregunta de la historiografía española creo que el resto está relacionado Piketty o podría estar relacionado con la crítica al materialismo no yo no 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 es que ya he dicho que la presentación era reduccionista porque con el tiempo no me da no puedo exponerlo con el detalle que requeriría no es que haya una crítica al materialismo en sí sino al materialismo reduccionista al reductor al que propone una falsilla fácilmente aplicable donde nadie puede salir eso creo que los historiadores hoy en día no no lo hacen no no lo aceptan los debates famosísimos debates de Thompson contra Althusser por ejemplo son son una muestra de que él era no podía asumir de ninguna manera que hubiera un modelo tan arrojado esa especie de jaula de hierro donde uno no se podía mover y utilizó un un título muy significativo que provenía de una obra de Marx por tanto todas las lecturas que se hacen de Marx y que sean reduccionistas pues yo que son perjudiciales para el historiador y para analizar el pasado porque para el pasado no no valen las falsillas los moldes es mucho más complicado no sé si respondo a la pregunta la cuestión de Piketty tiene que ver con de nuevo con la realidad que nos envuelve todos sabemos que desde hace unos años vivimos una crisis general y que esta crisis tiene sus manifestaciones en una mayor desigualdad Piketty lo que ha venido es a ponerlo sobre la mesa de otro modo con otro tipo de discurso y a difundirlo de otro modo y es como eso era algo que el público estaba esperando y es verdad que como consecuencia de esa mayor desigualdad y la crisis la cultura por eso ha empezado así la cultura triunfó sobre todo a partir de los años 70 y hoy en día no está claro que sea el área fundamental de hecho Marx ha vuelto pero el Marx económico ha vuelto pero no Marx los economistas también han vuelto hay muchos libros de economistas muy interesantes sobre estudios del pasado incluso la economía clásica porque Marx lo que dice Marx es lo que decía Adam Smith o lo que decía Ricardo hay que leer a Marx pero si no has leído a Smith no sabes Marx no hace mucho un artículo de un estudio de Estados Unidos de la Unión Americana que decían que los estudiantes más tendentes a ser marxistas eran aquellos que habían leído a Adam Smith obvio porque Marx había leído a Adam Smith y por tanto si lees al padre fundador y ya te dice lo que luego Marx va a traducir en otro lenguaje yo creo que Piquetti dio en el clavo no es que quizá tenga razón en todo lo que dice pero estaba en el ambiente y creo que la historia económica ha vuelto también y hacía un tiempo que estaba un poco desaparecida no es que no hubiera grandes historiadores económicos que habían influido en los historiadores pero esa tradición que había habido siempre se había diluido entre otras cosas porque los economistas tienen una tendencia a ser econométricos a creer que son una ciencia yo siempre les digo que son una ciencia pero forense y que si se dan cuenta de que son forenses pues entonces verán que el pasado también pueden aplicar sus conocimientos y también es verdad que hemos vivido una época de sociedades emotivas no es que haya habido una historia de las emociones es que la sociedad ha sido una sociedad emotiva de emociones y eso ha dado lugar a que la emoción digamos que emergiera yo no tengo muy claro que eso estuviera que eso esté en contacto directo con la historia cultural sí que es resultado del movimiento al que la historia cultural el movimiento que que supuso para todo para toda la historiografía y de ahí algunas cosas han ido surgiendo pero las emociones no no han surgido directamente de aquí es otro otro camino aunque también está ligado y la cuestión de los derechos culturales esto es más peliagudo es un aspecto que está ya en los debates clásicos ya que has hablado de los franceses está en los debates clásicos entre por ejemplo Herder y Voltaire si habéis leído otra filosofía de la historia y la burla que hace Herder de lo francés y lo civilizado y vosotros que os creéis los únicos y señores y amos pues esto estaba ya entonces o sea y para que se entienda Voltaire fue un señor que viajó por toda Europa pero nunca cambió su lengua Herder lo enviaron a distintas partes de Europa él era pastor lo primero que hacía era aprender la lengua del lugar donde llegaba eran dos concepciones de la cultura distintas los franceses traducían los cuentos populares los Perrol y compañía no porque consideraran que eran importantes sino porque eso les permitía pulir el francés y devolvérselo al pueblo pero bien escrito y eliminando las diversidades de francés que había por allí pero no es porque consideraran que aquello tuviera un valor era instrumental eso lo explica muy bien Natalice Mondavis pero claro eso entronca luego con otro aspecto en un contexto muy concreto que es la invasión napoleónica alemana que es Fitch y los discursos de la nación alemana y lo que eso significa y la cultura y el concepto de cultura en Alemania y claro como luego pasó lo que pasó porque si luego no hubiera pasado lo que ocurrió en Alemania pues lo anterior no tendría el sentido que hoy tiene pero como dijo Borges Kafka creó sus precedentes y una vez que llegó Hitler y la raza aria eso pues arrastró al resto a la mala prensa del resto y lo que eran debates en Europa sobre si los derechos son de este tipo culturales o no culturales etcétera pues se vio contaminado por la posteridad pero esto sería muy largo de contar y tiene muchas implicaciones actuales de hecho empezó por ahí con Abdullah Ocalán y podría hablar de eso sobre España y otros lugares en Europa y eso me lleva a la historiografía española hoy en día la historiografía tiene en todos los países tiene un un doble sentir uno es el global porque como dijimos ayer estamos conectados con todo el mundo y tú estás trabajando en algo y alguien está trabajando en eso mismo en Estados Unidos y en Australia y la gente se conecta y va a congresos reuniones o se conecta por Skype se leen entonces por ejemplo en España hay historia de las emociones y historia cultural y no cultural y hay de todo pero luego cada historiografía y eso no lo podemos olvidar es una historiografía nacional porque son sí discúlpame ¿cuáles serían los nuevos principales? ¿la historiografía española? bueno a eso vamos la historiografía española es una historiografía nacional es lo que iba como otras y tiene su idiosincrasia y la historiografía española tiene un problema que es eminentemente contemporaneísta se come todo el terreno y dentro de los contemporaneístas la guerra civil es el pivote central y en torno a la guerra civil fluctúa todo tanto es así que eso se ve en los estudiantes los estudiantes de grado posgrado nadie quiere estudiar el siglo XIX vienen allí y todos estudian el siglo XX sea la guerra o la represión o la posguerra o lo que fuere entonces ¿qué ha aportado la historiografía española? pues la historiografía española ha aportado muchas cosas en la definición de los regímenes autoritarios dictatoriales fascistas etcétera porque como se sabe ha habido mucha polémica en general en la historiografía europea sobre si esto es fascismo si no es fascismo si es autocracia si es dictadura qué tipo es y la historiografía española ha aportado en los en los congresos debates que ha habido en general aunque yo nunca me he dedicado a eso pues ha tenido muchas cosas que decir sobre el particular y también es una historiografía que ha aportado cosas menores pero cosas importantes también sobre la memoria porque en España el otro gran debate que existe a men de la guerra civil es la memoria esos dos debates son muy propios de la historiografía nacional y muy ligados a cuestiones políticas porque van ligados a determinadas posiciones y eso provoca enfrentamientos académicos por así decirlo descalificaciones académicas hay historiadores que son rechazados por una parte otros que son rechazados por la otra etcétera más allá de eso no sabría qué decir yo sé que hay algunos historiadores españoles muy relevantes en el contexto al menos europeo uno es ya muy mayor José Fontana que tiene muchos años pero continúa escribiendo que últimamente ha estado sujeto a un debate muy intenso porque él hizo un libro sobre Cataluña la historia de Cataluña donde claro habló de democracia en la época de la España medieval y eso sentó muy mal porque eso para alguien como Fontana hablar de un de que era democrático eso para muchos ha sido un pecado de anacronismo imperdonable y que solo se justificaría por el apoyo a la causa cuando él tampoco es alguien que apoye per se a la causa luego hay otros historiadores Julián Casanova por ejemplo que es muy conocido también que está dando clases en la que van a cerrar ahora el señor en Hungría porque ha dicho el presidente que va a cerrar la Universidad de Budapest la central esta europea de Soros luego hay algunos historiadores también sobre la guerra como Núñez Seixas que también ha viajado por Estados Unidos por Europa etcétera en fin hay varias personas yo tampoco podría podría decir nombres pero también quiero señalar una cosa la influencia de los historiadores también tiene que ver con cuestiones personales por ejemplo el historiador francés más conocido en todo el mundo es Roger Sartier y eso tiene que ver con su facilidad por los idiomas y con su trato personal porque es una persona me refiero a historiador de los nuestros es una persona que es muy amable que conecta con todos que va a todos los sitios y hoy en día las cuestiones personales tienen mucho que ver en otros casos pues a lo mejor hay grandes historiadores pero son muy ariscos o creen que tienen una posición tan relevante que no yo eso no lo hago y eso dificulta su impacto esto es una profesión y una familia y por tanto hay algunos elementos que también habría que considerar a la hora de entender cómo funcionan determinadas corrientes libros etcétera Sí, comenta No, es solamente un minuto para complementar una cosa a la pregunta de Pablo y es en el caso de historia de la ciencia ha habido una importancia en la historiografía desde España y lo digo porque ha rescatado la ciencia periférica es decir la ilustración periférica donde la hegemonía era que la ciencia solamente se hacía en Francia en Inglaterra etcétera y autores como Antonio Lafuente nos han mostrado que entonces creo que en la historia de la ciencia ha habido una una contribución muy importante Sí, además tiene mucha tradición no solo de ahora viene de de muy lejos sí que es verdad ¿Y este grupo de historia a debate? No tengo sí, lo conozco pero no he tenido nunca relación con ellos Bueno ok yo creo que ya es suficiente el tiempo se nos agotó muchas gracias al profesor Anaclet Pons a todos ustedes por la asistencia a Estefanía y al grupo que trajo al profesor que ojalá estas iniciativas continúen muchas gracias aplausos y al profesor a estefanía